¿Qué tal mis gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 que bien, he traído un nuevo video para ustedes Traigo un nuevo video para ustedes para que se diviertan, así que vamos a hacer un vlog, un video vlog Como que ya me está gustando hacerlo, si no están suscritos en el canal, suscríbanse ya Denle like, compartanlo con todos sus amigos y sin más preámbulos, comencemos con el video Bueno chicos, para ponerlo en contexto, para que entiendan lo que vamos a hacer Hoy día vamos a llevarlo a Max y con mi hermano y el loco de Max, lo vamos a llevar a un spa Un spa para que lo dejen bonito, guapísimo, como siempre Bueno mi gente, para entrar en contexto de lo que vamos a hacer el día de hoy Hoy día vamos a llevarlo a Max a un spa, lo vamos a bañar bien, bien, bien Con perfumado, por tener las uñas y todo, todo lo que es necesario Lo que sí creo que se va a complicar es en las uñas, porque a mí me hace un show para perder las uñas Pero vamos a ver si ya se deja, a mí me toca nomás cogerlo bien y para que sea más fácil para los que lo van a bañar No le den muchos problemas Bueno, como sabrá, por donde nosotros vivimos es complicado O sea, más vemos macho que hembra en la raza de él, del Max, que es Rottweiler Entonces justamente mi tío tiene una perra, pero no es de la raza de él, es una raza pequeña Pero tiene el mismo color de mi perro Y hasta que encontremos una de las razas de mi perro, entonces está mientras Que esa es la cosa, se puede hacer de esa manera Entonces, pues eso lo vamos a llevar bien bonito, bien bañado Para el encuentro es más tarde, así que más tarde vamos a grabarle también Para que ustedes vean y no se pierdan el encuentro de estos dos Lo malo es que estos dos son virgen, entonces ya mi Max perderá la inocencia No, Max, no ¿Qué más puedo esperar? Pero, ¿qué más toca, no? Por lo menos para que desfogue Va a ser su primera vez, entonces no voy a entender al comienzo qué mismo va a hacer Pero ahí le vamos a estar ayudando en caso que no pueda Y ahorita vamos a llevarle al spa para darle un bañito excelente Así que sigan viendo mi niños Ahorita la luz no me ayuda, la luz del sol está todo nublado No tengo luz para que vea más guapo todavía Pero bueno, lo que se pueda, lo que se pueda Estaremos grabando, así que Vamos a darle, vamos a darle Bueno, aquí lo vamos a llevar al lado del chanchito, es el local Y lo vamos a bañar al Max Para que quede guapo este ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que no más tengo que esperar. Hasta que salga el MAC. Nunca tranquilito. Conmigo hace un show para no bañarse. Pero aquí bien tranquilo. Así como vieron el video. Seguiré esperando. Y con otro. Saben que de todos estos locales que están aquí. El único que me dio chance para grabar. Los otros no, no nos quisieron. No, no, no está permitido ni si que. Ah bueno, se perdieron un cliente. Al caso es que esta persona acá en este local. Se me dio chance. Para que se acoportó chévere. Para el resto de los que pregunté. No, que chévere para grabar, no se permiten. Entonces, pura bla bla bla. Bueno mi gente. Mi chévere mandó una foto de la Kira. Como la están preparando para esta ceremonia. Una risota. Una risota. Ahí les pongo unas fotos. Aquí. Les pongo unas fotos. De la Kira. Como la están preparando. Acá con el velo. Con el velo. Póngalo a la patrón. Así que. Ah, yo veo la. Ah, yo veo que risa con esa foto. La inocencia de los dos. Que no saben que es lo que le preparaban más tarde. O sea, no se imaginan lo que pasará. Ah, no se imaginan las fotos. Especialmente vamos a hacer. ¡AH! No, lo veo. No sé. No sé. No sé. No sé. Cierre. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. Yo no sé. No sé. No sé. No sé. Oye, está quedando guapito. Guapito. Delicente. Acai. ¿Cómo estás jugando? Mac, Mac, está bañadito Mac, hasta que por fin saliste Mac, hasta que por fin, por fin ya terminó el baño Casi como una hora Está bien bañado, bien limpiecito Todito, todito, todito A ver, por fin, ahora sí Miren lo mío que está contento Están puestos a abrazar este ahí Pero bueno, está limpiecito Como nunca, ahora sí viene lo más importante Mira, mira la Kira No sabe lo que le puso a la Mac Vamos Mac, ven Toma Toma Prefiero ayudar para que suba Se le puso, se le puso, se le puso Ponte encima Ahí, ahí, ahí Chuta, está muy chiquita No quiere la que no quiere No, está muy pequeño en el peso No viste que la bajó No sientes que sos Miren Que tibre Ayúdala, ayúdala, ayúdala Ahí está él Que no se reja, vale No, esto me hace reír Esaki Viene ¡Ven! 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 Uy. Se le paró Se le paró Se le estaba parando ¡Oh! ¡Pues tira! Oral, oral Oye, no me equivoco Cuenta que eres loco ¿Entró? Si, 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 si Ya entró, ya entró Ya entró ¿Ustedes gritaban? No, pero... ¡Pesios! ¡Me entró un puente! ¡No, a la truca! ¡Uy! ¡Un pato! Algo estaba abajo en todo. Por parecer que... ¿Está acá? Parece que me lo había cogido. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Yo pensé que me lo había cogido. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Qué mierda todavía! Ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Qué es el parase? Ahí está ese. No sé. ¡No! ¡No! ¡No, mi amor! Ahí, ahí, ahí. Música Bueno chicos lamentable no se dio lo que esperamos No se dio la verdad Bueno la perra es muy pequeña para Max Intentamos, intentamos, intentamos Intentamos hacer lo posible para que se dé Pero no se dio No se si haya otra segunda vuelta Venir más después Pero no se dio No se dio ni intentó, no intentó al máximo Hasta yo la estaba ayudando ahí Pero no se pudo Así que esto fue todo amigos Si les gustó el video compartanlo, suscríbanse Denle like Abajito aparece una campanita Activenla para que si le lleguen notificaciones De todos los videos que suban Y sin más que decir Nos vemos para la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.